Es pesado viejo Tienes que tener paciencia Aquí tengo muchos meses Y cuando tienes que empezar con el capitán Es 5-0, soy de Panamá, Emanuel Y yo también soy de Panamá 8 a 2 Sí, Camacho, lo sé Y aún sigo siendo Barça, no vengo El Barça no jugó nada bien Eso lo sé Con esta acción China Yo no soy de China ¿Qué China? ¿Qué? ¿Qué juegas? Ahorita estoy agregando los atletas Espérate, espérate No juegas, no juegas Espérate, espérate En Pristichu ¿Puedes saludar a Sandy? ¿Quieres que le hagan eso? Ok Hola, aquí está Saludos a Argentina Abraham Hola, brother Blasquito, 5-0-6 Me vuelves a Costa Rica Saludos, Angelito Hola, ¿qué tal? ¿Eres vive? No sé, pibe El de Rantea Bueno, una perra El primero es a jugar El puede ser es manco Hola, brother ¿Qué tal? La perra de operarte dice Hola, brother ¿Qué ha empezado? ¿Qué tal? Al fin Me parece que te he visto en un live De alguien que conozco ¿Cómo estás? Saludos Saludos Saludos